¿Qué es lo que se refiere a los estruendos? No estamos diciendo sobre esas cuestiones, nosotros estamos tratando este tema y que un tema es que lo nombramos permanentemente al municipio porque tiene que ser el ejemplo, si nosotros estamos diciendo que el municipio tiene que hacer las campañas de concientización y que creemos que es importante para todos los ciudadanos, porque ¿quién no tiró un cohete? Yo no discuto sobre ese tema, pero vamos evolucionando, creemos y antes no teníamos conciencia de qué efecto provocaba ese cohete que tirábamos. Y hoy, quizás hoy, somos personas adultas y nos van demostrando todos los daños que se provocan y obviamente cómo vamos a seguir insistiendo con este tema. Creo que por eso es que surge la necesidad de establecer a través de una ordenanza. Así que por ese motivo era lo que decían, el municipio tiene que ser el ejemplo principal a seguir con sus propias actitudes. Las actitudes de respeto hacia el ciudadano, las actitudes donde no está provocando un daño a los chicos, a las personas, a los animales con semejante problema. Perdón, entonces, la utilización de la pirotecnia de los decibeles que nosotros pedimos en la ordenanza que no se utilice, ¿es así? Si es así, estamos de acuerdo. Los que tienen efectos lumínicos no se pueden, en este caso, hasta ahí no se pueden. Claro, ok. Pero por supuesto, si está, entonces sí, porque yo había interpretado distinto y por eso no nos estuvimos escuchando entonces. Bien, iba a cerrar con el veredicto, pero el doctor aclaró de alguna manera lo que estaba relacionado con esto. Yo sé que por allí la sociedad de Quitilipi a lo mejor esperaba más relacionado con esta ordenanza. Pero también tienen que saber que en los municipios donde se establecieron ordenanzas prohibitivas totales, también los comerciantes han acudido a la justicia y bueno, eso quedó a través de ciertos atributos legales, fue sobrellevado, ¿no es cierto? Entonces también somos nosotros conscientes de esa situación, por ello estimamos conveniente en lo que sí quedamos de acuerdo con los señores comerciantes. He escuchado algunos audios en donde ellos también se expresaban y no se apartaban de lo que acá hoy sobre la mesa se va a establecer. Yo quiero resaltar que este consejo pensó en primera instancia también en el grupo de padres que tienen chicos autistas. A lo mejor acá no hay asociación, pero seguramente ese grupo de padres sí insistirá con un proyecto a nivel provincial para que en la provincia y la provincia también se defina en relación con esto, porque nos está faltando ese aspecto. Y reitero, no somos partidarios a lo mejor todos de la prohibición total, pero sí este es un gran primer paso y que este consejo, como resalto siempre, le ha tocado vivir momentos difíciles y siempre ha intentado sacar lo mejor. En este caso también se intentó sacar lo mejor conciliando, como dijo en principio el consejero Cochovie, conciliando las dos partes. Y creo que si bien no se fueron totalmente conformes las dos partes, sí llegamos a un principio de acuerdo. Así que votemos. ¿A quién voy a preguntar? Ah, claro que va a ser individual, así que no hay inconveniente. Sí. Chávez. ¿Aprueba el proyecto de ordenanza promovido que está sobre la mesa? Sí. ¿Decena? ¿Apruebo? Sí, señor. Muy bien. ¿Galeano? Aprobado. ¿Galloso? Aprobado. Bueno, González, ausente, pidió retirarse de la mesa para no participar de la votación. ¿Esto se bien? Aprobado. ¿Picoli? Aprobado. ¿Esto se ha? Aprobado. Y yo como presidente, Barnes, aprobado. Muy bien. Son ocho votos positivos, está aprobado por una limiar y bueno, González que está ausente en el momento de la aprobación del tratamiento y votación. Queda aprobado entonces esta ordenanza sobre el pilote. Gracias. 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 Gracias por ver el video.